Ahora vamos a pasar a otro hospital, que van a hacer en este caso una radio abierta, pero el día viernes, son los trabajadores del hospital Ramos Mejía, van a ser el 14 de mayo, el viernes a las 10 en la puerta del hospital, una radio abierta, pero también después van a hacer una marcha y un abrazo al hospital, como lo vienen haciendo en los últimos tiempos. Vamos a escuchar a Claudio Gómez, delegado de SUTECVA del hospital Ramos Mejía, que nos cuenta también, le pedimos si nos podía contar, también están muy ocupados y nos mandó el siguiente audio. Escuchemos. Hola a la audiencia de la tribu. Mi nombre es Claudio Gómez, delegado del hospital Ramos Mejía. Bueno, quería contarles que el viernes vamos a realizar una radio abierta con movilización alrededor del hospital, es decir, marchamos alrededor del hospital, lo que nosotros le decimos un abrazo simbólico. Bueno, debido a que tenemos unos cuantos planteos que el gobierno de la ciudad todavía no ha resuelto y es una de las medidas, una de las tantas medidas que estamos realizando, hace 15 días realizamos otra. Y así, a pedido de los compañeros, porque lo que venimos planteando es nada más y nada menos que un reconocimiento económico a la primera línea, que no fue contemplada en las últimas paritarias. Así que, bueno, estamos planteando un reconocimiento monetario a toda la primera línea que estuvo enfrentando la pandemia del 2020, cansados, con interrupción de licencias, ya que se superaron todas las vacaciones y, bueno, así con el pluriempleo, ya que con los bajos salarios los compañeros tienen que trabajar en dos o tres trabajos. Y, bueno, así todo, se está enfrentando a esta maldita pandemia, a esta nueva ola, seguramente seguiremos haciéndolo en la tercera, que comienza a mediados de junio. Así que, bueno, nada, y otro planteo que estamos realizando es que se consigue en salud el trabajo hospitalario. Hace años que venimos planteándolo, pero ahora se va a concretar definitivamente con un proyecto que ya hemos elaborado desde el Cuerpo Delegado del Hospital Ramón, Mejía, un proyecto para que se declare en salud el trabajo hospitalario en los 34 hospitales de la Cava. El otro planteo que estamos realizando, que no se ha concretado desde el año pasado, venimos planteando el pase a planta permanente de los demás de 100 compañeros que han ingresado por la pandemia. Son vacantes reales que nuestro hospital necesita para poder afrontar y, lamentablemente, mes a mes la gente tiene miedo a quedar cesante, que no les renueven el contrato y, bueno, quedarse sin trabajo. Y, bueno, por último, además, bueno, no digo por último, pero sí uno de los puntos más concretos y actuales, digamos, es la reapertura, solicitamos la reapertura de nuestro jardín maternal. En realidad funcionaba una escuela número 6 dentro del hospital, o por lo menos tenía entrada por afuera, por el exterior, pero sí era, se llamaba escuela número 6 del hospital Ramón Mejía, del hospital Ramón Mejía. Bueno, esta escuela número 6 donde, este, donde, digamos, la habitaban chicos del hospital y del barrio, porque tenía más de 350 vacantes, desde niños recién nacidos hasta los 5 años de edad. Así que, bueno, el gobierno de la ciudad lo cerró, no respetó la judicialización, porque falta todavía el dictamen del juez, y tampoco respetó la del anterior juez que tenía la causa, donde planteó, le planteó al gobierno de la ciudad que, este, digamos, modifique o refaccione o mejore las condiciones edilicias que estaban cuestionadas por el gobierno de la ciudad, y que la reabra. Y, bueno, no incumplió esa orden del juez, y lo que hizo fue, aprovechando que nosotros estamos a full trabajando con pacientes de COVID, a desmantelarlos, por último, hace dos semanas, le sacó el escudo de escuela, y, bueno, una tristeza enorme en la población del hospital y en la comunidad educativa que rodea el jardín. Así que, nada, estamos pidiendo la reapertura. Por eso vamos, el viernes a las 10 de la mañana, vamos a realizar esta marcha alrededor del hospital con radio abierta. Esto decía Claudio Gómez, el reconocimiento salarial a los trabajadores de la primera línea, insalubridad para todas y todos, pase a planta de los contratados, y, bueno, y también la reapertura de la escuela 6. Yo le pregunté, después que me mandó el audio, sobre el tema de la escuela, que la desmantelaron, que había pasado con los chicos. Bueno, los chicos están todos en la escuela que se construyó, la nueva escuela, en la manzana 66. El tema es que no tienen muchas más vacantes que la de los chicos de esa escuela, y la idea era, la idea es tener muchas más vacantes. Por lo que tengo entendido, ahí en la escuela de Ramos Mejía, había 350 chiquitos. Todos fueron trasladados a la otra escuela. Y por lo que tengo entendido, también en la otra escuela hay alrededor de 500 chicos. Quiere decir que habría 150 matrículas nuevas, cuando en realidad es muy poco, y más teniendo en cuenta en la zona que está esa escuela. Así que, bueno, esto también nos decía Claudio Gómez. En el hospital tampoco hay colapso de camas. Sí, hay muchas camas ocupadas, pero tampoco hay colapso.